¿Qué te vas a encontrar en el Echeco? Te vas a encontrar pues alguien que dejó de hacer un montón de cosas muy buenas que hace todo el mundo para ser el mejor cocinero que puede ser y la misma persona que cuando yo me perdía por las calles de la parte vieja y no me conocía a nadie y me perdía por las calles de la parte vieja, te vas a encontrar al mismo Martín. Echeco, ¿qué quiere decir? Quiere decir de casa y para mí Echeco del Hotel Bles de Ibiza es mi casa, es de casa desde 44 años dedicados, que me he dejado la vida para el arte gastronómico.